de la relación en concubinato, que es una figura jurídica nueva para nuestra legislación, aunque todavía no se ha establecido por ley, pero anteriormente, antes de la entrada en vigencia de nuestra Constitución, lo establecía la jurisprudencia dominicana, cómo debía de iniciarse la demanda y los requisitos que tenía que tener la demanda o la relación en concubinato para poder tener derecho, ambos concubridos, a reclamar partición de los bienes fomentados por los espacios de más de cinco años en ese momento. Hasta la entrada en vigencia de la Constitución, el 26 de enero del año 2010, ya en el artículo 55, numeral quinto de nuestra Constitución, lo trajo de manera específica, dándole el visto de legalidad a lo que es la relación en concubinato y estamos en espera de que viene que haber una ley que regule la relación en concubinato de manera directa o, en su efecto, trae consigo un apartado el proyecto del Código Civil Dominicano para tratar lo que es la relación en concubinato y la reclamación de los derechos de los concubinos. Y se rige el procedimiento de la partición en concubinato, igual que la partición de bienes de una relación matrimonial, al tener el artículo 815 y siguiente del Código Civil Dominicano. Igual la partición cuando es por herencia, cuando se abre una sucesión, entra la partición y de igual forma el mismo procedimiento, lo único que los requisitos son diferentes, cuando es por herencia a cuando es por reclamación por una relación matrimonial o por una relación en concubinato. También discutíamos lo que era el embargo retentivo y el embargo ejecutivo en sesiones anteriores y establecíamos que el embargo retentivo lo puede practicar cualquier ciudadano que tenga un crédito líquido y exigible que se le deba una suma de dinero. Y si con un título ejecutorio, que sea con una sentencia ya con autoridad de cosas juzgadas, puede ir al embargo ejecutivo y también embargar efectivamente en manos del tercero, llámese banco o una tercera persona, que tenga conocimiento, el acreedor de que tenga en su poder depositado algún bien, algún dinero del deudor. Eso es en cuanto al embargo retentivo. Y el embargo ejecutivo puede también practicarlo cualquier persona que tenga un crédito, pero ya es de manera diferente y para poder ejecutar tiene que tener obligatoriamente sea un pagamento para auténtico o una sentencia con autoridad de cosas juzgadas para poder ejecutar sobre los bienes ya de manera directa sobre los bienes del deudor. ¿Qué? La diferencia del embargo retentivo es que el mismo acreedor puede embargar, pero en manos de un tercero que no tiene nada que ver con el deudor que le debe a esa persona.